qué tal amigos hispanoparlantes y amigos de banda radio y amigos del mundo que me acompañan ya me iba a hacer bolasas y asqueroso bienvenidos a otra revisada de los jules y esta revisada es así también es de nervios y estamos de mancha manteles largos porque tenemos esta exclusiva de toys r us así que en exclusiva para nuestros amigos de banda radio tenemos a este muchacho que se trata de una figura que nadie vio venir y sobre todo de la línea que se transforme robots in the skies clash of the transformers se trata nada más y nada menos que de starscream aquel traidor que siempre quiere ser el jefe y todo eso llega y hace su aparición y tiene su interpretación en la línea de robots in the skies como una figura que nadie vio venir y si nadie vio venir porque literalmente nos anunciaron así como que pero bueno igual también pues les maneja el instructivo aquí en la caja que es yo no me gusta tanto eso y dice que se puede convertir en 9 sencillísimos pasos y es compatible con los médicos un weaponizers y bueno vamos a lo que porque todo el mundo quiere ver no quiere ver la caja y a esa y es a este muchacho vieron que onda y bueno a simple vista y como está pues pues así que es una nave de los seekers con su navecita este seekers son los tres integrantes de los aviones que son el mismo mole que es este muchacho starscream como se llama sky warp y thunder cracker muy bien lo podemos ver de esta manera tiene su cabina es un avión pero yo lo veo más como nave espacial se me figura mucho alguna nave que alguna vez vi en el juego de starfox 3 10 o el 64 bueno ya ves a starfox no sé qué hay se ve bien es tamaño warrior también vean nada más qué bonito así se ve el perfil trae sus cañoncitos así se ve por atrás por debajo ahora sí que estas figuras vamos a hacer un poquito de memoria comenzaron de una manera muy muy pues estaban feitas la verdad al principio y era así como muy sin chiste pero han ido adquiriendo esta cierta complejidad y estética que las hace con un alto valor como coleccionable entonces vamos a transformarlo en robot que es lo que nos interesa vamos a quitarle sus sus cañoncitos que los va a usar entonces ya que lo tenemos así vamos a dejarnos un poco muy bien vamos a separar las alas hacia atrás entonces tampoco se ve mal está esta interpretación a mí me encanta demasiado entonces ya separamos las alas hacia atrás vamos a aflojar con el afloja todo aquí tenemos en la parte posterior vemos que están encajados aquí lo que van diciendo los brazos a unas apéndices que tiene aquí en el ala entonces también aquí ya pues yo ya me adelanté verdad venían así entonces hay que separarlos ok vamos a hacerlos a un lado así muy bien vamos a deseencajar esta parte que va a ser el pectoral de starscream que viene encajado aquí al lado de lo que son los pies ok vamos a moverlos así muy bien ahora ya que tenemos esto levantamos todo el ensamblaje de las alas así y dejamos así vamos a más que vamos a romper la punta hacia atrás de que tenemos cara y esto va así muy bien subimos todo esto que va a ser los hombros hasta que encaje vamos a sentir un clic y si no pues hay que ver dónde aquí por ejemplo acá está ahí ya bajamos los brazos bajamos sus manitas así las doblamos verdad al otro lado es que es la dislexia ustedes disculparán y ahora sí que parece el heliputiense no vamos a desplegar las piernas así la subimos y se va a notar automáticamente huevo tiene hasta un poquito de de nervios vamos a ponerle sus cañoncitos que van en los brazos acá pues son típicos de starscream muy bien y ahí vamos a acomodar bien esto ahí está ya ven estaba bien ensamblado y bueno bajamos las alas vamos a estabilizar bien la figura porque les recuerdo que mi superficie es como de plástico con plástico entonces parece que está como medio borrachín y amigos y amigas público en general bienvenidos a no bien bienvenida no este es starscream de robots in disguise vamos a acercarnos igual es tamaño warrior como sabemos que es tamaño warrior pues es casi un deluxe aquí vamos a hacer una comparativa de tamaño con pues con su enemigo verdad con optimus prime son del vuelito verdad así como pues si son escala no para jugar bien bien ahora si vamos a acercarnos para observarlo acercarnos para observarlo de cerca ándale así ahí por favor ahí ahí ándale esa es su cara de starscream tiene muy buen detalle esculpido en la cara obviamente va a manejar esas las típicas estas cositas que tienen a los lados de la cabeza que son como unas aeroventilas ven ustedes a ver qué es pero es muy típico de los seekers tiene su carilla de Kellogg's ahí con color plateado sus ojos rojos porque la conjuntivitis esto aquí haciendo referencia pues a las esculturas a los transformers de starscream a los diferentes moldes de starscream que hay en el mercado porque tienen aquí estas apéndices ahí está el código escanenlo para que jueguen muy bien aquí vemos vamos a alejarnos un poco verdad vemos en su pecho todavía estas reminiscencias de la cabina del avión lo cual es un buen detalle vamos a bajarnos acá sus piecitos pues miren les puedo decir que a pesar de lo sencillo que puede ser si tiene su chiste en la transformada o sea no es sencilla pero elegante no así se ve de perfil por detrás pues acá está bien tiene las piernas aquí un poquitito huecas pero bueno no le hace todo se lo lleva de calle pues es el modo robot tiene acá su sombrera se me antoja hasta ponerle hasta que saquen para este un set de coronación así como lo vimos en la película de 1986 este wow amigos pues ampliamente recomendable esperemos que si no lo pueden conseguir este directamente de Toys R Us pues hay que rezarle a aquí en la San Silicón a alguien ahí que nos haga el favor de que saquen una versión retail para que todo el mundo pueda adquirir esta figura que está muy bonita tamaño water y como lo dije y lo repetí que nadie va a venir y espérense y agárrense porque vienen más figuras o sea que apenas es el comienzo bueno amigos hispanoparlantes y amigos de Banta Radio que me sintonizan y público general que llegó aquí porque no saben por qué yo me despido y nos vemos en la siguiente hasta luego y